Para rendir cuentas claras y explicar a detalle las decisiones de gobernabilidad que afectan la vida de los veracruzanos, solo hacía falta quererlo y actuar siempre dentro del Estado de Derecho, la dependencia que represento sigue trabajando en asegurar información de calidad para todos los sectores de la población y también para mejorar sustancialmente nuestra vida democrática. Pues como lo he dicho en otras oportunidades, un Veracruz más y mejor informado es un Veracruz más justo. Si bien para nosotros las nuevas tecnologías y las redes sociales son muy importantes, definimos que era necesario contemplar a los medios tradicionales como radio, prensa escrita y televisión, ya que estos medios siguen siendo fundamentales para mantener informado un porcentaje muy alto de la población. Es primordial una buena relación con los medios de comunicación, con la prensa, pues la maduración de nuestra democracia solo puede ser una realidad si trabajamos como aliados. Es un hecho que sin ellos no llegaríamos a los lugares más apartados de nuestro Estado. Decidimos trabajar con apego a la libertad de expresión, igualdad, legalidad, tolerancia y pluralidad, valores fundamentales para que el pueblo pueda ejercer efectivamente su poder, promueven una participación ciudadana, cimentada en prácticas de gobierno que establecen un diálogo, una dinámica cercana a la población y que encuentra su expresión más acabada en la retroalimentación que ofrece nuestro gobernador Cuitlava García Jiménez, quien se presenta más que ningún otro gobernador ante los medios de comunicación y la ciudadanía para contrastar, detallar y precisar información necesaria y así contribuir a la formación de una sociedad más informada y politizada. Respecto a este tema, tan solo este año hemos organizado 102 conferencias de prensa del gobernador. Otra de estas acciones es la creación del padrón estatal de medios de comunicación, el cual tiene como relevancia medular para la transparencia como herramienta de consumo de información pública en medios tradicionales. En este sentido, hasta el momento se han entregado 437 constancias de empadronamiento, de las cuales 53 son para medios impresos, 60 para medios electrónicos, 289 digitales, 34 complementarios y uno público, que es radio y televisión de Veracruz. 377 de estos medios tienen cobertura estatal y 60 cobertura nacional. Para que tengan una idea de este alto flujo informativo, tan solo en el último año se difundieron 99 campañas en diversos medios de comunicación, como radio, televisión, periódicos, revistas, espectaculares, sitios web, redes sociales, entre otros. Tan solo este año hemos realizado 139 videos de infraestructura hospitalaria, obra pública e infraestructura educativa. Esto incluye levantamiento de imagen, edición de video y difusión. Nuestra colaboración en este récord de obras radica en la compañera al gobernador y a las dependencias encargadas de ejecutar este recurso a los municipios y localidades más remotos de Veracruz, dando una cobertura amplia e integral, proporcionando a los veracruzanos evidencia irrefutable de que la transformación es una realidad y que está cambiando las condiciones de miles de habitantes que en muchos casos no habían recibido obra en sus localidades. Respecto a uno de los temas nodales de la gobernabilidad, es importante reafirmar el trabajo que desde el Gobierno del Estado se realiza en materia de seguridad pública, pues a pesar de los esfuerzos de distintos actores con poder político, económico y mediático por afectar la percepción de la ciudadanía respecto a los resultados de esta Administración, se ha logrado reducir en 8.6% la percepción de inseguridad desde el año en que entramos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, realizada por el INEGI. Veracruz, como parte de los gobiernos de la transformación, se puede diferenciar claramente de otras entidades que han tenido un desempeño negativo en esta materia, tales como Jalisco, que durante estos últimos cuatro años ha aumentado la percepción negativa en seguridad un 5.5%, mismo caso que en Guanajuato, donde se ha incrementado 4.4%. Veracruz es uno de los estados que mejor ha contenido la pandemia de COVID-19, en buena medida también porque la información no ha parado. En este caso, un pueblo informado es un pueblo prevenido y seguro. Hay capacidad para seguir dando pasos firmes en el rumbo correcto, coadyuvando en el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y facilitando los procesos de gobernanza a través de una comunicación bien coordinada que al fin está interesada por la gente.